en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo capítulo siete, versículos del treinta y uno al treinta y siete. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le llevaron entonces un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Bueno, pues este es un evangelio muy, muy lleno de imagen, ¿verdad? De imágenes donde dice que nuestro Señor Jesucristo, este, le presentan un sordomulo, ¿verdad? Una persona que necesitaba una sanación de dos áreas de su cuerpo, ¿verdad? De, de este, de los oídos y del habla. Entonces, este, hace Jesús algo inusual, que no lo había presentado en otros evangelios, ¿verdad? Y entonces dice que, este, a, ellos, ellos sabían el gesto de la imposición de manos, es un gesto que significa orar para que se sane la persona. Imagino que era muy común que Jesús hacía esos gestos, o los, los, este, los sacerdotes fariseos también hacen ese tipo de gestos, muy común en la iglesia hacerlo, ¿verdad? Y entonces, pero aquí, este, él hace algo diferente, él se lo lleva aparte a esta persona, este, no quiere que ellos sean parte de los demás de lo que va a hacer, y entonces, este, mira al cielo, o sea, pide la, la gracia de Dios para hacer este milagro, este, y entonces, este, le dice, éfeta, que quiere decir, ábrete, ¿verdad? Y dice que al momento se les abrieron los, los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar, ¿verdad? Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Hizo, este, gestos diferentes como un, una persona que hace milagros, ¿verdad? Como la imagen que hay veces tiene de Jesús, es como le llaman a Jesús, este, una persona que hace milagros, ¿verdad? Que está haciendo constantemente milagros y entonces, este, taumaturgia, el arte de hacer milagros, ¿verdad? La taumaturgia, el arte de hacer milagros. Entonces, los, los taumaturgos, este, muy, muy, este, muy reconocidos y, este, pero Jesús no había hecho esto. Entonces, es un mensaje que, que, que les quiere dar Jesús que, que él todo lo hace nuevo, que él todo lo tiene, lo va a ser diferente porque él es el hijo de Dios, él es el Mesías, él es el Dios mismo, ¿verdad? Entonces, estos, estos gestos que nosotros usábamos, por ejemplo, este, cuando se bautiza una criatura, yo no sé si ustedes se han fijado, pero el sacerdote, el diácono, el obispo, hace un gesto donde dice que el Señor Jesús que hizo ir a los sordos y a los mudos, te conceda tu tiempo, escuchar su palabra y proclamarla. Y entonces, eh, que significa, efeta, ábrete, y va el, 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 el sacerdote, este, el, el ministro y le hace una señal de la cruz en los oídos y en la, en la boca para que a su tiempo se abra, ¿verdad? Entonces, este milagro sin usual termina con las palabras de la comunión. Kevin lo hace todo, hace oír a, 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 oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Y tú estás todavía sordo? Dicen que quien no escucha permanece mudo. Está todavía sordo para la palabra de Dios. Se te proclama la palabra de Dios, pero no entiendes nada. Vas a misa y, o a lo mejor, rebotó y se fue para otro lado. ¿Cuántas sorderas tienes tú? ¿Y cómo nosotros podemos identificar una persona que está escuchando la palabra de Dios y este, y la está asimilando, la está dejando que, que, que haga nido, que anide en su corazón y que empiece a desarrollarse en ella cuando la, esta persona empieza a hablar del reino de Dios? Es un, es una dinámica del recibir y dar, recibir y dar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te identificas en esta área? Obviamente, podemos decir que no se trata de que tú estés predicando, que tú estés enseñando, este, es una vocación, es una misión, pero hay áreas en tu vida en las que sí tienes que decirlo, en tu, en tu, a tus hijos, a tu esposa, tu esposo, compañeros de trabajo, en tu propia familia, sin que tú te pares en medios de todos y empieces a hablar, ¿verdad? Si tú, si la palabra de Dios es este, es acogido, o sea, ya no estás, tú ya no estás sordo. Entonces, este, quiere decir que tú tú tampoco estás mudo. Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios? Si nosotros nos damos cuenta, este, este signo que se hace en el bautismo de los infantes, ¿verdad? De los bebitos, a su tiempo dice, este, es un proceso en la vida y, 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 y podemos creer nosotros que hay personas que tienen treinta, cuarenta, cincuenta años y, y prácticamente parece como si Jesús no hubiera entrado a ser parte de su vida. Están sordos, incluso siendo bautizados en Cristo, les molesta la palabra de Dios, la ignoran la palabra de Dios, la rechazan la palabra de Dios, la tasgiversan la palabra de Dios y, 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 y entienden una cosa y hacen que las personas deban de entender lo que ellos entienden de esto. Entonces, tú quiere que nosotros lo alabemos, lo glorifiquemos, lo ensalcemos, hablemos de él para la gloria de nosotros, para la gloria de Dios, perdón, y para la salvación de nuestras almas. Pero si yo no escucho, si yo no lo conozco, ¿cómo voy a hablar bien de él si no lo conozco? Por eso es que vivo tan frustrado en ser discípulo del Señor, tener una misión que cumplir en la vida y ni siquiera me he dado cuenta yo de eso. Entonces, esta es una invitación a pedirle al Señor, 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 por favor, destapa mis oídos, habla, que, que, que llegue un momento, como dice, este, Samuel, ¿verdad? En, en, en el libro de Samuel, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, ya, ya estás escuchando, ya escucho la, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es, es conocer a Dios. Si no, si no se conoce a Dios, no se puede hablar de él. Y, y muchas veces vamos a hablar, no oyen ustedes tanto católico, hablando mal de, 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 de la propia fe católica, hablando mal de valores o comportándose de una forma inapropiada. ¿Qué es lo único que podemos entender nosotros? Lo único que podemos deducir es que necesita que se los llevemos a Jesús para que Jesús diga, ábrete, éfeta, en griego, para que se, 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 esta persona sea liberada, ¿verdad? Liberada esta persona de este, de este sufrimiento que, que hace tanto, tanto angustia y tanto daño a todas, a todas las personas, porque nosotros hemos dejado, hemos dejado, este, de qué? Hemos dejado de hablar a los demás acerca del reino de Dios. Hemos de, hemos dejado de este, de proclamar el reino de Dios en nuestra vida. Una, porque nunca lo hemos escuchado. Otra, porque lo hemos distorsionado. Otra, porque nos ha retado mucho cambiar y nosotros no hemos querido cambiar. Señor, haznos el milagro de abrir nuestros oídos para que se destrabe nuestra lengua y de proclamemos como Rey y Señor de nuestra vida. Que el Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.